A ti te puso Dios en mi camino Y yo vivía feliz de ser tu dueño Porque era tan inmenso mi cariño Que todo lo veía color de rosa Por ti yo desafiaba el mundo entero Y el orgullo más grande era mi esposa Hoy tengo que admitir que fue un error No desconfiar jamás de tu sandanza Por eso fue tan grande mi dolor Por eso pudo más el sentimiento ¿Por qué fuiste conmigo una avalancha? Que todo lo destruye en un momento ¿Por qué fuiste conmigo una avalancha? Que todo lo destruye en un momento Traigo en mi canto sentido Sabor a pena y olvido ¿Qué sentimiento? Ando buscando un alivio Para un corazón herido Y no lo encuentro Sombras del viejo camino Saquen de mi este tormento Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Y ahí le mandamos A Emerito López Y a Eca Raza Con cariño Yo sé que cuando ya Pasen los años Habrá reconocido tus errores Y todos los que hoy Te dan la mano Mañana te aborrecen Te lo juro Y entonces surgirán Las decepciones Y tú andaras muy triste Por el mundo Yo tuve que quedarme Solitario Sintiendo en lo profundo Tu abandono Mientras que tú pensabas Haber ganado Pero no te salió Lo que querías Contando que a ti Te gustaba el oro Pero hoy te engañan Con la fantasía Contando que a ti Te gustaba el oro Pero hoy te engañan Con la fantasía Si eres como aquel niñito Que por cualquier juguetico Se desespera Juega con él un ratito Porque lo ve muy bonito Que pues lo dejas Tú también eres así Porque en el campo amoroso Deseas morirte por mí Y andabas loca por otro Deseas morirte por mí Y andabas loca por otro Sin vergüenza, carajo Hasta la update Y andabas loca por otro Porque en el campo amor세 米ar Y andabas lo Por el agua Y andabas loca por otro Y andabas loca por otra Para tomar Un saldo Gracias por ver el video